quinto y último bloque de información en tv con noticias vamos a conocer ahora el cierre de los mercados en la república argentina el dólar oficial comienza la semana y un nuevo mes en alza con un 0,05 por ciento de su variable y sus valores fueron de 9 pesos con 51 centavos para la compra y 9 pesos con 56 centavos para la venta del mismo modo el dólar tarjeta cotizó a 12 pesos con 91 centavos el real no tuvo variaciones y se mantiene con los valores de 3 pesos con 85 centavos para la compra como para la venta el euro conserva los mismos valores y cerró a 10 pesos con 61 centavos para la compra y 11 pesos con 26 para la venta conocemos ahora el cierre del mercado de líneas donde ingresaron dos mil 70 cabezas las cotizaciones fueron las siguientes los novillos se pagaron un mínimo de 19 pesos un máximo de 20 los novillitos 19 pesos con 50 y 23 pesos con 80 las vaquillonas cotizaron en la mínima 17 pesos con 50 y 22 pesos en la máxima los terneros 18 pesos con 50 y 24 pesos y finalmente las vacas buenas cerraron a 10 pesos en la mínima y 20 pesos con 60 en la máxima la bolsa de cereales puerto rosario cotizó en el día de hoy por soja las fábricas ofrecieron 2 mil 250 pesos la tonelada por trigo la exportación ofreció mil 300 pesos la tonelada con entrega inmediata por maíz la oferta fue de mil 150 pesos la tonelada con entrega inmediata por girasol la oferta fue de mil 750 pesos la tonelada con descarga y por sorgo el valor fue de mil 100 pesos la tonelada con entrega inmediata conocemos también los números que salieron en las distintas quinielas en la nacional a la cabeza el 7 mil 761 el 61 lo conoces no acá por las señas que me hacen detrás de cámara un arma de fuego así es un arma larga la escopeta la escopeta vamos a conocer los números ahora de la quiniela de la provincia de buenos aires a la cabeza el mil novecientos setenta y cinco algo que sos medio voz no no sé algo que tiene la nariz coloradita un payaso muy bien un payaso vamos a conocer los datos del tiempo en la ciudad durante la jornada de hoy que estuvo lindo no hizo demasiado frío se nubló un poco cayeron algunas gotas también cayeron algunas gotas no 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 da tregua al agua aparentemente vendría más agua eso ay no mariano por favor bueno hoy el día estuvo bastante agradable nueve fue la mínima la máxima trepó a los 24 grados seguramente influido por el alto porcentaje de humedad una primavera que se está asomando si no fuera por el agua estaríamos ideal va a venir junto con el verano la primavera me parece casi ahí vamos a conocer los datos del tiempo para la ciudad para el día de mañana el pronóstico del tiempo para mañana martes 3 de noviembre indica una mínima de 9 grados una máxima de 24 la humedad relativa del ambiente se calcula en el 44% presión atmosférica 1018 hectopascales y el viento correrá del sector este a 15 kilómetros por hora el cielo estará nublado aunque se espera ascenso de la temperatura de esta manera llegamos al final de esta edición en TV con noticias antes de despedirnos vamos a felicitar y a saludar a todos los hinchas de boca que están en nuestro equipo a vos también Lara porque salió campeón boca y bueno lo vamos a felicitar a todos yo lo voy a felicitar pero nada más felicitaciones felicitaciones a todos los hinchas de boca ahora sí nos encontramos mañana con más información en esta edición de TV con noticias los invito a que se queden en la señal de TV con porque enseguida comienza a dónde vamos hasta mañana